de la cinta Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Pablo, buenos días. Entréguenos toda la información con respecto a esta cinta. Adelante. Muy buenos días, Aníbal. Qué bueno tenerlo a esta hora de la mañana en City Noticias de las 12. Pues yo me encuentro acá en el norte de Bogotá, como usted lo dice, miren, con Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, la película que llega a la cartelera este 18 de abril. Aquí está con de Colombia, Lincoln Palomeque y acá por supuesto, Julián Gil, que viene de Puerto Rico, quien interpreta a Jesús. La primera pregunta, Julián, ¿qué significó para usted interpretar al Hijo de Dios? Un gran compromiso de fe el que usted tuvo. Bueno, sí, imagínate, primero que nada es un regalo para mí como ser humano y para mi carrera, interpretar al ser más importante de la humanidad. La verdad que una gran responsabilidad dentro de mi carrera. Gracias a Dios tuvimos una gran dirección de mano del señor Rafa Lara, grandes compañeros como mi amigo aquí, Lincoln Palomeque, que ha venido aquí a recibirme en su casa. Y la verdad que muy contento y sobre todo de que este 18 de abril sea Colombia uno de los primeros países donde estrena esta gran historia. Por supuesto. Y para Lincoln, ¿qué significó interpretar a uno de los discípulos más queridos por Jesucristo? A Pedro. Bueno, de las mejores experiencias de mi vida porque además pues yo soy muy religioso, muy conectado con Dios. Haber estado ahí viviendo su entorno, sus pasos, su historia, meternos, compartir además con todo el elenco, pues que es un elenco súper internacional. Ser como la cuota colombiana ahí, pues para mí es un placer, de verdad que yo quiero hacer una invitación especial porque todos conocemos la historia de Dios, pero es la primera vez que la vamos a contar con actores latinos en español, caras conocidas, entonces vale la pena porque está muy bien hecha. Y bueno, para mí fue muy especial porque además fue un momento difícil de mi vida porque tenía a mi madre enferma, me tocó viajar, perdí algunas escenas, me tocó salirme a algunas escenas para poder estar acá y volver a rodar la película, pero todo valió la pena. Valió la pena y como usted mismo lo dice porque es una gran experiencia de fe, algo significativo porque es el hombre que partió la historia de la humanidad en dos y qué bonito que resucitó el tercer día. ¿Cómo se sintió al hacer las escenas de la resurrección? Todas, todas las escenas, no te podría decir cuál de ellas fue más importante, pero todas, los 40 días que se pasaron en el desierto siendo tentado por el diablo fueron muy fuertes, el viacrucis, la crucifixión, la relación con cada uno de los apóstoles, por ejemplo en el caso de Lincoln, de Mauricio Nacional, también colombiano, Eugenio Ziller, Santiago Ramundo, que eran compañeros que estuvieron todo el tiempo conmigo en la película, o sea, tú los ves y nunca vas a ver a Jesús solo, porque obviamente uno de los legados más importantes que él hizo fue crear esta relación con los apóstoles, que se tradujo de alguna manera en lo que es hoy la fe cristiana, o sea, seguir de alguna manera a Jesús. Gracias Julián, pues rápidamente Lincoln invita al público de City TV a que nos acompañe en las salas de cine. Bueno, 18 de abril, una invitación a toda la gente en Colombia, tenemos el privilegio de ser uno de los dos primeros países de tener la película, el otro es Brasil, estrenó en Colombia, vale la pena, la historia de Jesús que todos conocemos, contada en español. Claro que sí, por ahora los invito a ustedes, no se me vayan a ir porque más adelante continuamos con más de ustedes y esta gran película de fe, y por ahora los invito a ver lo que está pasando en el mundo del entretenimiento y regresamos con más desde el norte de Bogotá.